Me llamo Luifa Bien Galesio, me dicen Luifa en todos lados. En los momentos complicados siempre me hace falta alguien que tenga buena energía, buena onda y como yo soy así, le va a venir bien en la casa. Gracias Dios, es una locura esto. ¡Auuu! El curio voy a ser mi lleno de... Bueno, y te estoy contestando yo porque nadie habla. Corta aquí. Necesito, lo tomo. Bueno, corta, va yo. ¿Vos cerró la ****? Bueno, cerró la ****. ¿Vos cerró la ****? Mira cómo hablan la ****. Llegan el meniaco, no, mira. Vamos, a uno. Tu, tu, ta. ¡Bum! ¡Pasa el rock! Si ustedes creen que yo tengo que hablar con Pato por ustedes, no tengo un problema. ¡Habla, habla! Y me está diciendo callate, esta, me está diciendo callate a la boca aquí. ¡Uy! No, me está diciendo... No hables, casate y no hables. ¡No hables, no hables, no hables! Siempre fuiste un cabrero como te ponen con... Siempre fuiste un cabrero como te ponen con vos. ¿Qué? ¿Lo tenés miedo? ¿De vos qué melas? Si antes tiene miedo de árbol. Yo me reí de millones. Obvio, y bueno, entonces, entonces no sé qué. Pide, así lo también. ¡Vos porque sos, porque sos el exnubio de la prima de Rodrigo, no eres, sino quién te mete. A ****, cabrero, boludo, si sos un boludo. ¿Qué te parece la señorita Ivana? Yo al directo en esta placa, creo que Ivana. Yo estoy apuntando a Ivana. ¡Pregunta! ¿Pregunta qué? ¿Pregunta qué? ¡Eres una soberbia, te reyes! ¡Todo el mundo sos una soberbia! Gente de Córdoba van quemen en esta placa, a mí y a Mauri, loco. Ey, afuera Ivana, que se vaya a caretear a España. Tenemos mucha fuerza para seguir, gracias a ustedes, loco. 15 harinas. Me diste 7 y vos agarraste 8. No, agarré 8, yo agarré 7. ¿8 agarraste? ¿Yo conté? Cuando vos abriste acá, había 15 harinas, Luifa. Va a esconderse un plato de comida, pero no compartí, que es malo eso. Si haces eso acá adentro, imagínate afuera, si te vienen a pedir un plato de comida, te lo vas a esconder y te lo vas a comer solo. Va, nos robaron todo, nos dieron de nuestro mismo remedio. No puede ser una llamada, no puede ser. Se va con el 53,48%. Agustín. Luifa, estás nominado. Vamos, córdoba querida, sí, anda apoyando. Dale, viejo, eh. Soy el único papá acá, me hace pensar que está mal que yo esté lejos de ella. Una calle, un café, salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. ¿Qué ganas de ver a la Lola, cu**? Hoy, hace 90 días. Tres meses, por lo que se me ve a mi hija. Una locura. ¡Mamá! 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 ¿Qué está el papá? ¿De quién el papá? ¡Mamá! ¡Qué locura, t***! ¿Cómo crees que debe venir el Lola, chavo? ¡Pepe! ¡No! ¡Pepe! ¡Poté agua fuerte! ¡Estoy con la Lola! En las 24 horas, creo que 20 horas, estoy solo y las 4 horas, las otras 4 horas, estoy con Mauri. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad Mi corazón vomita su verdad Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar La urgencia o la soledad La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia de esta vez dispuesta a penetrarte Prepotente y activa Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera A ver si viene del cielo Corren, corren los segundos De Luifa sigue acá Este es mi lugar en el mundo Por las noches la soledad desespera Una enfermera del amor No deja de sorprenderme lo que es Gran Hermano La verdad que empezaste allá arriba lo que eras eso Y esa imagen final A mi también Ahí sentado y que pensabas cuando veías ahí sentado cantando esa cancioncita Estoy acá Y bueno por eso me debo en algo Seguramente me equivoco por eso empecé también Y bueno Terminé solo Pero bueno Veo todo eso que pasé Y no me arrepiento absolutamente de nada Si de los errores que he tenido Pero me han pasado muchas cosas lindas En uno de los momentos más hermosos Ha ido Lo de mi hija Después que haya ido Damiana cantar Fue excelente O sea me pasó muchas cosas lindas Una experiencia hermosa Yo me la jugué mucho En no avisar nada en el club que yo estaba Y vení mi gran hermano Pero ya estaba entregado Y no me arrepiento de eso tampoco Si me quiero morir hoy que estoy acá afuera ¿Algún puedo preguntar algo a Luisa? Me inquieta mucho ¿Qué estabas pensando cuando estabas en el pasillo Apoyado contra la pared Mirando fijo Ahí van a lavar los platos ¿Eras un boyer? ¿Un asesino serial? No, ¿sabes qué miraba? ¿Vos viste la imagen recién en el text? Estaba esperando que haga esto Porque lavaba tres platos y se cansaba Y quién iba a el bifa a terminar lavado Una pelea de los platos Te juro Quiero tu mirada Gracias Te emocionó Gracias Sí, lo de la nena por supuesto Ay, es hermosa Muchas gracias Y ahora me enfrió un poco que digas Lo de mi hija y lo de Damián No sé quién Me bajó A la misma intensidad Gracias